Saludos a todos, muy buenas, bienvenidos una semana más al canal de Artsload y bienvenidos a este vídeo súper rápido pero tremendamente útil en el que vamos a ver cómo escanear, firmar y enviar un documento sin la necesidad de utilizar aplicaciones de terceros simplemente con nuestro iPhone y con lo que viene ya por defecto podremos hacerlo en menos de 30 segundos ya tendremos nuestro documento escaneado, firmado y enviado así que si quieres descubrir cómo se hace, quédate conmigo hasta el final del vídeo Empezamos el vídeo y veréis que los pasos son mega sencillos, vamos a abrir la aplicación de archivos aquí podemos guardarlo en iCloud Drive o lo podemos guardar en nuestro iPhone la única diferencia es que si lo guardas en tu iPhone lo tendrás en local y si lo guardas en iDrive pues lo tendrás en iCloud podrás acceder desde si tienes otros dispositivos de Apple o desde la web podrás también descargarlo digamos que está en la nube, así que nada voy a escoger en mi caso en mi iPhone y ahora le doy a los tres puntitos le escojo la opción de escanear documento, ahora me alejo hasta que detecte todo el documento y veréis que automáticamente él se encarga de escanearlo, luego le damos a la opción de guardar y ahora le damos un nombre, por ejemplo documento y ya está, vale, ahora lo abrimos y ahora vamos a firmarlo, le doy a la opción del pincel que está a la derecha abajo y le doy a la opción de más y luego le damos a firma yo ya tengo creada aquí una firma, por eso me la detecta ya, pero si no tenéis ninguna firma os va a pedir que firméis y si queréis agregar otra firma, lo mismo, en esta opción de aquí de añadir firma, pues le damos al más y hacemos nuestro garabato le damos a ok y ahora cogemos nuestra firma y la colocamos desde las esquinas podemos hacerlo más grande, más pequeño, en función del documento y si queremos acercar con dos dedos podemos acercar el documento como estáis viendo, así y me acerco más o me alejo más vale, una vez que ya tenemos puesta la firma le damos a ok genial, ya tenemos el documento firmado, lo vuelvo a abrir y ahora vamos a compartirlo y ahora muy sencillo, lo podemos compartir desde My Message, Whatsapp, Gmail, Mail, por donde queráis en este caso voy a escoger la opción de Mail y aquí pongo el correo de la persona a la que se lo quiero enviar pongo el asunto y ya está, le damos a enviar y listo, como habéis visto muy pocos pasos, muy fácil y muy sencillo ahora lo voy a hacer un poquito más rápido para que veáis que lo vais a tener en pocos segundos voy a eliminar este documento, vuelvo a darle los tres puntitos, escanear documento alejo un poquito, dejo que lo escanee ahora ya lo tengo escaneado, voy a ver que lo haya hecho bien, perfecto, le damos a ok guardar, ya tengo guardado el documento, le doy nombre, abro el documento le doy a la opción de firmar, le doy al más y le doy a firma añado la firma, la hago pequeña, la centro, le doy a ok, abro el documento, lo comparto y ya está, ya está enviado bueno pues hasta aquí el vídeo de esta semana, espero de corazón que te haya servido, que te haya gustado como siempre si tienes cualquier duda me la dejas en comentarios que te contestaré encantado por mi parte nada más, nos veremos la semana que viene con más y mejor como siempre aquí en Adsloading un abrazo